El otro día vi un video que explicaba el por qué Netflix decidió no renovar la serie de Inside Job a pesar de que la mayoría de su audiencia concuerda en que esta serie era de buena calidad. Pero más importante, gracias a este video fue que descubrí que Netflix de hecho disponibiliza un ranking global semanal de las 10 series más vistas de la plataforma. Y es realmente increíble porque tiene datos como cantidad de horas vistas, cantidad de semanas que ha estado en el top 10, duración total de la serie y además tiene un ranking individual para series de habla inglesa y las de no inglesa, pues las que no hablan inglés. Es una p*** maravilla. Y gracias a una combinación de tiempo libre, ocio y mi gusto por el espíritu competitivo, me puse a revisar todas las semanas que están disponibles en este sitio y lo que descubrí realmente me voló a la cabeza. Primero que nada, entendamos un poco cómo funcionan estos rankings semanales de Netflix porque sí, es un detalle que será importante más adelante en este video. Actualmente, para determinar las series más vistas a nivel mundial cada semana, Netflix aplica una pequeña fórmula. La cantidad de horas reproducidas entre la duración total de la serie es igual a la visualización efectiva. Y esta cifra es la que determina qué serie es la que está en primer lugar, cuál es la que queda en segundo lugar, en tercer lugar y así sucesivamente. Entonces, una serie puede tener centenares de millones de horas de reproducción, pero eso no necesariamente significa que la serie en efecto haya sido más exitosa que otra. ¿Por qué? Me explico. Si clasificáramos las series por total de horas de reproducción, obviamente las series que tienen una mayor duración total tendrían la ventaja sobre aquellas series que tienen una duración menor. Es lógica. Entonces aquí es donde empezó mi ociosidad, porque Netflix te da los datos semanales, pero no te da la suma total de todos los datos. Así que, sí, amigo, me puse a sumar los datos de cada bendita semana para obtener un resultado real de cuál es la serie que verdaderamente es el fenómeno de Netflix. ¡Y me la vean todos! Empezando por lo que inició todo este asunto del video, Inside Job. Yo sé que tú sabes que esta serie se merecía más cariño por parte de Netflix, pero lamentablemente, la cruda realidad es que para el método actual de Netflix, esta serie no tuvo un buen rendimiento. Estuvo en el ranking global por tan solo una semana y fue en el puesto número 9 con apenas 21.240.000 horas de reproducción, que si sacamos la cuenta de la visualización efectiva, nos damos cuenta que ni siquiera hubiera logrado entrar en el top 10. ¿No fue un hermoso dibujo animado? En otras palabras, lo que quiero decir es que mantenerse relevante por tanto tiempo en esta plataforma es algo realmente difícil, no cualquier serie lo logra. Veamos Arkane, por ejemplo. Una cosa impresionante de Arkane es que la primera audiencia con la que ellos contaban eran con los fans, la base de fans de League of Legends, ¿no? Pero la serie logró trascender ese nicho y alcanzar a nuevas audiencias, afortunadamente. Como resultado, Arkane acumuló un total de 143.910.000 horas de reproducción y se mantuvo en el top 10 por 6 semanas. En otras palabras, amigo, se mantuvo relevante por mes y medio con una visualización efectiva de 23 millones. Eso vendría a representar unas 5 o 6 veces más de lo que pudo haber tenido el éxito promedio de las series de Netflix. ¡Vaya! Pero el Eduardo Arcade es muy de nicho y pues... Mira, déjame decirte una cosa sobre las series de nicho porque conozco un live action que fue de nicho que realmente logró pasarle por encima a Arkane. Así es, One Piece tuvo un éxito que es objetivamente monstruoso y en mi opinión es la serie de nicho más fenomenal que Netflix tiene hasta ahora. No solamente acumuló unas 480.300.000 horas de reproducción, sino que se mantuvo en el top 10 global por 8 semanas. Es decir, se mantuvo relevante por dos meses y básicamente triplicó el éxito de Arkane con una visualización efectiva de 63.500.000. Pero vamos a hablar de las series que realmente han sido unos pesos pesados. Agárrate las medias porque no te lo vas a creer. Así es, le guste al que le guste y le duela al que le duela, Bridgerton fue un verdadero exitazo en Netflix. ¡Ay, pero el Eduardo es una serie progre con una reina negra! Vale, o sea, a ver, a mí también me chocó al principio, pero la verdad es que la reina Charlotte es un buen personaje y la serie sucede en una Londres ficticia que nada tiene que ver con hechos históricos. Pero bueno, eso no es el punto de este video. El punto es que esta segunda temporada de Bridgerton alcanzó la humilde cantidad de 823.200.000 horas de reproducción y logró el top 10 por 14 semanas. Esos son tres meses y medio, manteniéndose relevante en la plataforma. ¡Eso sí que es otra onda! Así que sí, amigos, sorprendentemente, Bridgerton es, sin lugar a duda, el verdadero fenómeno de Netflix. ¡Ah, te la creíste! Bridgerton es una serie que podría efectivamente estar en el catálogo representativo de Netflix, pero está bastante lejos de la verdadera crema y nata de Netflix. Interesante. ¿Seguro que has oído hablar de una tal serie, de un tal asesino, de una tal comunidad, de unas tales letras del abecedario que terminan con un plus? ¿Qué me quieres decir con esto? Pues sí, adivinaste, estoy hablando de la serie de Dahmer, que yo en lo personal no pude pasar el primer capítulo porque no es mi tipo de serie y me aburrí hasta más no poder, pero, pero, sí acompañé las noticias de su éxito. Y el punto es que Dahmer acumuló un total de 962.470.000 horas de reproducción y lo sorprendente es que esta serie estuvo en el ranking global por tan solo 7 semanas. En otras palabras, en menos de dos meses logró y superó el éxito que tuvo Bridgerton como en tres meses y medio, más o menos. Pero ahora sí, vamos a hablar de las series que son indiscutiblemente las más exitosas del catálogo de Netflix. Stranger Things, temporada 4 y Merlina. ¿Qué? Estoy seguro que ya te imaginabas que Stranger Things podría ser entre las más vistas, pero Merlina... Sé sincero, seguro habías escuchado que Merlina tuvo éxito en Netflix y todo esto, pero, ¿acaso tenías idea de qué tan exitosa realmente fue Merlina? Ahora lo vamos a averiguar. La temporada 4 de Stranger Things logró entrar en el top 10 global unas 19 semanas, pero Merlina se mantuvo en el top 10 por 20 semanas. Cinco meses siendo relevante en Netflix es cuando menos impresionante, hay que admitirlo. Stranger Things, la temporada 4, acumuló un total de 1.887.310.000 horas de reproducción, pero Merlina, bueno, apenas logró acumular 1.806.850.000 horas de reproducción. Ahí lo tienes, Eduard. Stranger Things es indescutiblemente superior. No lo es y te voy a dar dos motivos muy simples para argumentar eso. Stranger Things ya venía con una ventaja de tres temporadas amasando una audiencia. Merlina prácticamente igualó el éxito de Stranger Things con tan solo una temporada. Pero si eso no te convence, vamos al segundo punto. ¿Recuerdas la fórmula que expliqué al principio del video? Es aquí que realmente se pone interesante porque la temporada 4 de Stranger Things, en efecto, tiene una duración mucho mayor a la de Merlina, por lo que obviamente va a tener ventaja en acumulación de horas. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos la fórmula? ¿Qué crees? No es solamente que Merlina supera a Stranger Things en cuestión de visualización efectiva, sino que básicamente la duplica con una diferencia de 112.944.000. Pero el Eduard de Stranger Things como serie supera a Merlina. Mira, hermano, yo te voy a decir una cosa. Yo solo estoy mostrando números y maravillándome en el proceso. No estoy discutiendo calidad ni nada de eso. Solo estoy comparando dos mega éxitos y diciendo que, según los números, Merlina es un semental. ¿Qué es eso? Lo vas a descubrir. ¿A dónde vas, gordito? Es hora de divertirnos. Así que sí, tropa, creo que, debido a las pruebas presentadas, podemos concluir que el verdadero fenómeno de Netflix no es otra más que... Los Juegos del Calamar. A ver, sí, o sea, ¿qué quieres que te diga? Este video es sobre la serie más fenómeno de Netflix y el Juego del Calamar acumula una visualización efectiva de 289.437.500. Soy Bruce Todopoderoso. ¡Respeten esta voluntad! Déjame saber qué piensas de todo esto en los comentarios. Este será el último video del 2023, así que quería aprovechar de darle las gracias a todos los que ven mis videos, a los que comentan y están ahí mostrando su apoyo. Sepan que eso ayuda mucho y lo aprecio muchísimo. Especialmente a ese 20% de personas que ven mis videos hasta el final. Lo que yo veo es un 20% de personas que, de hecho, disfrutan mi contenido y están siempre allí para mostrar su apoyo. Así que sí. Muchas gracias por ver hasta el final. Los quiero mucho y allá nos vemos en el 2024. ¡Chao!